Erick Osores sobre Desa, me llamaría la atención si sale con dos trabucos, si está con dos chicas, no pasa nada. Erick Osores lanzó polémico comentario tras ser consultado por las nuevas imágenes que protagonizará el jugador de Alianza Lima. Los rumores de un nuevo, Ampa y de Jean Desa con Shirley Arika y Olinda Castañeda han causado revuelo en el ámbito deportivo que desde el mediodía de este miércoles 26 de febrero no han dejado de hablar del atacante de Alianza Lima. Sin embargo, Erick Osores se ha convertido en el protagonista de un video viral en Facebook por los comentarios vertidos en el programa que se transmite en esta red social. Erick Osores lanzó un polémico comentario tras conocer que Jean Desa, jugador de Alianza Lima, protagonizaría un nuevo Ampa y en el programa Magali Tebel afirme. El comentarista deportivo no dudó en opinar sobre el tema durante un Nean vivo realizado en Facebook. Me llamaría la atención si sale con dos trabucos, si está con dos chicas no pasa nada. Te encanta ver la vida privada entonces termina de entrenar, se va a su casa y se queda encerrado toda la noche, replicó Osores a su compañero de transmisión en Futboleros 2.0. Nuevamente el nombre de Jean Desa sería tema de conversación en un programa, pero no deportivo, en las redes sociales se comenta sobre un nuevo Ampa y protagonizado por el jugador de Alianza Lima, donde se le aprecia disfrutando en una reunión. Como se recuerda, Pablo Bengoetchea decidió no convocar a Carlos Azquez y Jean Desa para el partido contra Ayacucho debido a que habían sido captados por las cámaras de Magali Tebel afirme, si bien no lo consideraron un falta grave los jugadores salieron de la lista. Ahora, de confirmarse estas nuevas imágenes en la continuidad del atacante dentro del plantel estaría en suspenso.